Con el profesor Jorge de Marchi hablamos de actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF. Sí, ahora comienzan las actividades fuertes del año. Terminamos con las actividades verano y en abril hasta diciembre con los cursos, exámenes y los torneos más grosos. Este fin de semana, 5 y 6, voy a estar recorriendo toda la costa del Uruguay. Hoy arrancamos en Virazoro, el sábado por la mañana, Santo Tomé, a la tarde La Cruz y el domingo voy a estar en Curuzucu, Atiá. Son muchas las localidades que voy a editar cursos y tomar exámenes. ¿Vamos a ver esas imágenes en el programa seguramente? Sí, por supuesto. En Santo Tomé se reúne gente de Virazoro y en Virazoro gente de Santo Tomé porque vamos a ser unida y vuelta. En La Cruz va a haber gente de Alvear, Tapevicua, Guaviraví, Chapeyú, Paso de los Libres. En Curuzucu, Atiá van a estar la gente de La Cruz, también que van de paseo y van a aprovechar el curso. Van a estar la gente de Mocoretá, Sauce, Montecasero y por supuesto los anfitriones que son La Cruz. Así que va a ser una jornada muy fuerte. ¿Cuál es el secreto de este éxito de la asociación? Que la gente se entusiasme, nosotros somos los mentores de que la gente se entusiasme, de que participen, de que se apoyen una filial con la otra y que haya interacción entre las filiales. Y bueno, a la gente le gusta viajar, le gusta compartir esto y nosotros aprovechamos ya que viajamos con un grupo de instructores y los juntamos a todos, hacemos los cursos, tomamos los exámenes y después hacemos siempre algún almuerzo o alguna cena de camaradería para hacer un cierre en familia. Gracias por las lindas novedades. Gracias a ustedes y seguramente la semana próxima van a estar viendo las imágenes.